que tal amigos hoy les voy a mostrar un pequeño especial acerca de la popa así que disfrútalo mientras corre este vídeo no olvides darle like compartir y suscribirte estamos por empezar el inicio de la popa vamos a hacer el recorrido frego de raza finalmente hemos llegado a la cumbre de la popa 30 años después he subido el día de hoy nos toca hacer acto de presencia representar al grupo de cabras reales al cual soy miembro pues aquí estamos que ha habido Irwin ayer ese compi que está ahí ese verde lo conocí ayer en plena fiesta y aquí andamos cafecitos y montañas es que fue una pequeña improvisación se me olvidaron los vasos pero chiquense la vista hasta que me compare Irwin hasta luego Victor ayer estamos tomando nuestra primera confraternidad de cinco años en la montaña estamos ahorita ya inaugurando esta esta ya vamos bajando el cerro el 23 si vamos a estar la posada aquí pero Fernandito nos arruinó el viaje el grado de complejidad de este cerro es media realmente no es un cerro difícil sin embargo hay que venir preparado y sobre todo cuidarnos del sol venir bien hidratados obviamente con todos los líquidos necesarios y sobre todo prepararte a disfrutar no olvides darle like compartir y sobre todo suscribirte a este canal gracias